Santa Marta ya cuenta también con un laboratorio para realizar las pruebas del COVID-19 y se trata del Laboratorio de Biología de la Universidad Pública del Magdalena. Esta sede fue autorizada por el Instituto Nacional de Salud. Este Laboratorio de Biología de la Universidad del Magdalena fue adaptado por un grupo de especialistas de la salud para ayudar al Instituto Nacional de Salud en el diagnóstico de pruebas de COVID-19. Hacemos el desembalaje de las muestras, de lo que consta es básicamente sacar las muestras de esos tres contenedores en el que viene por seguridad y luego de esto hacemos el chequeo y la revisión, la verificación de las muestras que nos están remitiendo, que vienen en los viales, contrastándolas con la información de las fichas de notificación. Las muestras de coronavirus llegarán al laboratorio. Con estas máquinas y reactivos comprados por la universidad, se detectarán los casos en menos de 24 horas. Vamos a realizar todo el procesamiento de las muestras de extracción de ADN y los PCRs y esperamos, y de acuerdo a la estandarización de los protocolos, tenemos más o menos entre 6 y 8 horas cada grupo de muestras y para las 30 muestras que vamos a procesar diariamente, estaríamos entregando los resultados al final de la tarde. El objetivo de este proyecto es ayudar a tamizar a la población magdalenense y conocer el número real de casos de personas contagiadas con el virus. Poder tener un control sobre la salud de nuestros estudiantes, profesores, funcionarios, pero asimismo, el aporte que podemos hacer con el diagnóstico para pruebas para Santa Marta y el Magdalena. Los resultados de cada prueba serán enviados al Instituto Nacional de Salud, entidad que será la encargada de publicar los resultados a nivel nacional.